Porque después está la broma o eso, la broma con amor. Sí, no está tan buena esa. No, 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 está tan buena. Nada más te pones en el lugar, viste, si yo estaría en los 70. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de todos los niños. El silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de todos los niños. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.